El presidente de la CAINCO, Fernando Hurtado, dice que es inviable este incremento y pide políticas que ayuden a generar empleos. Deciré, nosotros desde el inicio del mes veníamos diciendo que estamos discutiendo el tema incorrecto. No es momento de discutir incrementos, este es momento de sentarse a discutir cómo generamos empleo para recuperar todo lo que se perdió y cómo generamos empleo para todos los nuevos trabajadores que ingresan al mercado laboral todos los años. Todos los años al mercado laboral entran aproximadamente 80.000 trabajadores nuevos, son los aspirantes. ¿Dónde van a ir a trabajar los 80.000 nuevos trabajadores? ¿Dónde van a conseguir empleo estos 300, 400.000 personas que se quedaron sin trabajo? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo ahorita. Lamentablemente, y esto es importante aclararlo, los que más han sufrido en todo esto son las micro, pequeña y mediana empresas. ¿Por qué no metemos en este primero de mayo una política laboral para permitir la contratación a tiempo parcial?